Hola mi nombre es Diego López Hola mi nombre es Marajel González y somos del taller de periodismo del Colegio España Pertenecemos al noticiero Acompáñenos a ver las noticias Bueno el lunes 20 de noviembre alumnos del taller de periodismo del Colegio España visitaron TVN Estudiantes del taller visitaron la sala de prensa, los estudios de las teleseries y visitaron al matinal Buenos Días que estaba en vivo Esta actividad sirvió para conocer como funciona el canal Estudiantes del Colegio España de Rancagua de octavo año visitan el Bio Parque en la comuna de Santo Domingo en la quinta región El Bio Parque es un bosque donde había juegos para la recreación al aire libre y una sala de convivencia escolar donde pudimos estar en contacto con la naturaleza El miércoles 15 de noviembre el reportero deportivo Rodrigo Herrera visitó al Colegio España Los estudiantes del taller de periodismo le pudieron realizar preguntas sobre su vocación, trayectoria profesional y vida personal Ahora vamos con las futuras actividades del Colegio España de Rancagua Del 20 a 30 de noviembre viene el periodo de refuerzo escolar en matemática para los octavos años El martes 28 de noviembre viene la reunión de aportados para el primer ciclo Además vienen las matrículas para los alumnos antiguos El 11, 12 y 13 de diciembre viene la entrega de documentación de los apoderados de los octavos años El jueves 7 de diciembre viene el aniversario del Colegio España Y finalmente el martes 12 de diciembre viene la licenciatura de los octavos años y la premiación a los estudiantes más destacados Damos un saludo afectuoso a toda la comunidad del Colegio Estas fueron las noticias de este semestre Nos vemos en el 2018 ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!